La Comisión Federal de Electricidad miente. Zulema Adams quiere acabarse a la césped ahora, no tiene llenadera. AMLO felicita a Jaime Bonilla. Y la caballada está gorda en Baja California. Ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el corazón de Baja California. Pues así es, amigos, con la novedad que la Comisión Federal de Electricidad ya tiene su portal de fake news. Pues según el propio gobernador Bonilla, desmiente a la Comisión Federal de Electricidad, puesto que aduce ella que el gobierno del estado de Baja California tiene una deuda de dos meses ahí con la comisión, lo cual, pues, Jaime Bonilla ha dicho en su programa que es toda una mentira. Y pues aquí para muestra basta un video. ¡Córrelo! Aquí la CFE ha dejado mucho por cumplir. Y no es de ahorita, de muchos años. Entonces, queremos generar nosotros, queremos controlar el destino de Baja California, a los bajacalifornianos, inmediatamente reaccionan. Y creo que en la carta hacen insinuación como que el estado les debe dinero, no les debe ni un centavo. ¿Es correcto? Es correcto. Es una historia. Y luego veo que la carta realmente es firmada por una persona de comunicación social. Tercer nivel. O sea, realmente ninguna persona de nivel hace esa. Pero lo mandan a medios. Sí. O sea, para justificarse. Ah, la CFE ha tenido olvidado Baja California por muchos años. No les ha importado el déficit. Cuando yo hablo con la dirección, el director general de la CFE hace ya varios meses, y le digo del problema de no estar conectado a la red nacional, me dicen que no tienen dinero, que pues están viendo cómo van a resolver el problema. El problema lo tenemos ya, Baja California hace muchos años. Nunca lo resolvieron. Entonces, ahora son prontos para responder y tratarse de cubrir a su... Este... Engañando a la gente. No lo dicen que le debemos, pero insinúa que hay un... Y no es cierto, no se le debe ni un centavo. Y ojalá que el director de la CFE a nivel nacional le esté viendo este video. Porque le tenemos que esclarecer. No se le debe ni un centavo a la CFE. La CFE ha sido muy tardía en responder. Y es hasta ahora que Baja California dice, ok, no me ayudas, nos vamos a ayudar solos. Entonces empiezan con una labor de convencimiento de que están ahí, siempre han estado ahí para nosotros. ¿Verdad? Entonces, se me hace muy raro esa carta. Me gustaría que la publicáramos aquí, la carta, para que la gente la vea. ¿Verdad? La asumimos. Pero da tristeza que no voltean, pues, para el norte. Nada más resuelven los problemas del interior. ¿Por qué no nos dejan resolver nuestros problemas? O sea, tenemos necesidades. No picha ni cacha. Esa es la frase. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Así es. Esa es la frase. Por otro lado, pues, nos enteramos que Zulema Adas ya no sabe ni de dónde sacar lana. Ahora salió con que quiere agarrar la césped para desfondarla, igual que hizo con el ayuntamiento de Tecate. Así es. Zulema Adas, la que tiene en quiebra al municipio de Tecate, no tiene llenadera y ahora pretende, supuestamente, en sus sueños guajiros, que la césped pase a manos del gobierno municipal. Cosa que es muy loable que pasara la césped, las comisiones de agua a los gobiernos municipales. Pero con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Que lo haga el gobernador, como lo ha prometido en campaña, pero hasta que se vaya, por favor, capaz de que se lo da. Y esta señorita, esta ciudadana, se acaba, se acaba la césped en menos que canta un gallo. Pues, ¿cómo la ven con Zulema Adas que ahora, ahora se quiere echar a la césped? Por otro lado, pues, quiero decirles que el presidente de la República felicitó en su mañanera, el día de hoy, al gobierno de Jaime Bonilla por el manejo que ha tenido su gobierno para mejorar, para lidiar contra el COVID en Baja California. Pues, ya sabemos, toda la gente de salud, Pérez Rico y todos los médicos, han estado llevando, pues, una cautelosa y providencial, pues, manejo de la pandemia, lo cual ha ocasionado que Baja California, pues, se distinga como uno de los estados que más, que más ha luchado por este mal. Recordemos que Tijuana, Baja California, en sí, es ciudad fronteriza, es estado fronterizo, tiene tres puertos fronterizos, Tecate, Mexicali y Tijuana. Y Tijuana, pues, es la frontera más visitada de todo el mundo, donde más tránsito hay. Y, pues, ahora es la puerta hacia Estados Unidos, de toda Latinoamérica y de varios países, por lo cual, la pandemia podría haber causado mayores estragos. Sin embargo, pues, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la buena disposición y la buen manejo que ha tenido el gobierno de Jaime Bonilla. Por último, quiero comentarles, bueno, como último, como una de las notas es que la caballada está gorda en Baja California y, pues, ya hay varios tiradores en esta primera entrega, pues, estábamos presentando ahí a Marina del Pilar, la presidenta municipal de Mexicali, que se apunta en la lista, igual que la encargada de SIDUE, aquí en Baja California, Caída Postelway. Y también está, pues, ahí también el encargado, el secretario de Turismo, que está Mario Escobedo Caniñán, también está apuntado ahí, pues, nada más y nada menos que el doctor Querendón Pérez Rico y, pues, de Ensenada, el presidente municipal, Armando Ayala, son algunos de los cinco que están más interesados en participar en la próxima elección con miras a la gubernatura de Baja California. Vamos a ver en qué pasa con esto. Y también les presentamos, pues, las declaraciones que hiciera el día de hoy en su programa el gobernador del Estado. Corre video, por favor. Newsweek. Buenos días, gobernador Jaime Bonilla. Preguntarle, ¿por qué no ha hecho público los contratos de limpieza de la canalización de Tijuana? Isabel Mercado, reportera. No, Isabel, te quiero decir que sí están hechos públicos, están ahí en la organización. Con mucho gusto, si pides la copia de los contratos, seguramente te los van a mandar. No tenemos nada que esconder nosotros. Somos muy transparentes. Nunca han visto un gobierno más transparente, tal vez por eso están impresionados, ¿verdad? Y no saben, a veces ni siquiera qué preguntar. Es la realidad de las cosas. Todo está por enfrente y todos los días lo decimos. Es más, si tú sugieres y me mandas otro recado, aquí los publicamos para que no haya ni la menor duda. Y además, ese dinero que se está pagando ellos, es el dinero que se robaron muchos de los empresarios que no pagaban el agua. Ahora ese dinero lo estamos usando para eso. Bueno, amigos, pues con esto nos despedimos de ustedes con esta cápsula informativa. Estamos pendientes y nos vemos en la próxima entrega y informó para ustedes su amigo Jorge Horta Muñoz. Nos vemos en la próxima. Abur.